¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Suavela Digital y bienvenidos a Truco CSS número 15. En el truco anterior hicimos un botón bastante sencillo pero que es súper útil porque es muy usado ese estilo de botón en el diseño web actual y hoy quiero traerles cómo diseñar un botón con un diseño más realista. Es verdad que este tipo de botones no se usan mucho hoy en día, hubo una época en la que estaban de moda y era prácticamente obligatorio hacer este tipo de botones y más atrás, cuando no se podía con CSS, lo único que nos quedaba era usar Fireworks Illustrator o Photoshop y exportar los botones como imágenes. Bien, entonces estos botones un poquito más realistas nos dan ese efecto de relieve, de luces, de sombras. De todas maneras como ejercicio vale vale siempre saber cómo hacer ese tipo de diseños y hay algún tipo, hay tipos de proyectos en los que sí vale esto. No todos los proyectos son flat. Bien, comencemos. ¿Qué tengo yo en mi HTML? Simplemente tengo un h1 que es este de acá, tengo dos párrafos que son los de aquí y tengo mi botón que es un enlace, un a con la clase botón. Todo encerrado en un div con la clase page para darle simplemente este ancho y centrarlo. Nada más. Bien, así que vamos a nuestros estilos, voy a borrar todo. Listo, y vamos a comenzar. Vamos a la clase botón y vamos a hacer casi lo mismo que hicimos en el vídeo anterior del botón sencillo para comenzar. Así que vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a declarar una variable, botón bg, en mi caso va a ser bling nuevamente y vamos a darle acá al botón background con esa variable. Ahí está perfecto, un color fff, un line high de 3m. En este caso voy a usar el high también. Voy a usar los dos valores porque me interesa. Van a entenderme ahorita por qué. Un padding de 0.1.5m. Ok. ¿Por qué no se aplica el line high y el high? Pues simple y sencillamente porque me faltó acá el display in line block. Ahora sí, perfecto. Vamos a darle un text decoration node. Y listo, ahí lo tengo. Ahí tengo mi botoncito. Muy bien. Ahora, lo primero que voy a hacer acá es usar el borde. Voy a darle un border. Border de un pixel solid. Y voy a usar este color, esta variable, pero lo voy a oscurecer un poquito. Darken. Esta variable al 10%. Y ahí tengo el color de borde. Deben darse cuenta. ¿No? Y voy a hacer otra cosa interesante. Voy a hacer que el borde inferior sea un poco más grueso. Entonces, border bottom width. Border bottom width va a tener 4 píxeles. ¿Ven? Es un poquito más grueso. Pero eso tiene un pequeño inconveniente y es que me agranda la caja en vertical. Y para que no me la agrande yo tengo que usar box sizing. Como ustedes ya saben, box sizing. Border box. Para que la caja no cambie de tamaño con los bordes o los paredes. Ahí está. Muy bien. Pero ahora como el borde es hacia adentro, fíjate que el texto ya no se ve centrado verticalmente. Parece que estuviera muy pegado hacia abajo. Claro, ese es un efecto visual porque el borde de abajo es más ancho. Entonces, lo que yo necesito es darle un line height menor. 2.9 por ejemplo. O 2.8. Y ya ahora recupero esa sensación de centrado vertical. Ahora lo siguiente que voy a hacer para darle un toque de realismo. Este borde inferior lo que hace es dar una sensación de profundidad. Pero no se ve realmente profundo. Solamente se ve un borde inferior más grueso. Pero fíjate qué pasa si yo le doy un borde de radio pequeño. Por ejemplo, un punto 3M. Ahora la sensación de profundidad es más notoria porque ese borde de radio le da como una perspectiva. Imita una perspectiva y ya parece que no fuera un borde inferior. Si no, parece que fuera una perspectiva de un botón tridimensional. Otra cosa que voy a hacer yo acá es darle un box shadow para darle más sensación de tridimensionalidad de 0, 0, 0, 1 píxel. Y le voy a dar un blanco pero muy sutil. Muy sutil. Un blanco al 10% por ejemplo. Guardo. Perdón, tiene que ser inset. Inset por dentro. Y ahí está. Vamos a darle un poquito más. Creo que no se nota. 1, 2. Y ahí sí se nota. Fíjense cómo aparece un borde blanco interno. Entonces eso es sutil pero le da una sensación de brillo. Le da una sensación de tridimensionalidad a este botón. También vamos a hacer que el background no sea simple y sencillamente el color sólido sino que va a ser un lineal gradiente del botón, de este color de botón a ese mismo color de botón pero oscurecido. Vamos a decir que va a ser al darken, al button BG, a un 10 por ejemplo. Ven cómo se veía tridimensional pero vamos a darle menos, 6. Ahí está. Y se ve muchísimo mejor. Ahora ya tiene ese efecto realista. También le vamos a dar un text shadow, un text shadow de, a ver si la luz viene de arriba. La sombra sería hacia abajo si es que fuera en relieve. Vamos a hacer la sombra hacia arriba. 0 menos 1 píxel RGBA negro, negro a un 20%. Veamos. No sé si se note. A un 50%. Creo que no se nota mucho. 2 píxeles. No, ahí es mucho ya. Perfecto. Ahí ya es mucho más realista. Vamos a darle un font size mayor para que esto se vea mejor. Un font size por ejemplo de 1.5M. Ahí está. Se ve mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Para anotar los detalles. Y listo. Ya tenemos nuestro botón semi, semi realista. Muy bien. Ahora nos faltan los estados. Como ustedes saben los estados son dos. Hover y before. Bien. En hover podemos hacer varias cosas. Podemos cambiar el color de fondo. Podemos oscurecerlo. En mi caso, porque es lo más usual y no se ve mal, en mi caso lo que voy a hacer es cambiar el color de fondo a un color sólido. Y voy a usar el color más oscuro. El color más oscuro del degradado. Background. Ahí está. Veamos cómo se ve. Ahí está. ¿Ven? Ya no hay degradado. Ya hay un color sólido en el hover. Ahora vamos al estado active. Para conseguir el estilo real. Para continuar con este estilo realista necesito tener la sensación de que he pulsado el botón. Si acá lo tengo en relieve, tengo que sentir que lo he pulsado en active. Para eso voy a hacer que el borde inferior tenga solo un píxel de ancho. Ya no esos cuatro píxeles que tenía. Veamos. Pulso y efectivamente se reduce el grueso del borde inferior. Pero todavía no nos da esa sensación de haber pulsado el botón. Lo que nos falta es el line height. El line height yo lo había reducido a 2.8 para nivelar la proporción vertical. Pero en este caso lo voy a regresar a 3M que es como debería estar. Lo que va a pasar es que el texto levemente va a bajar. Veamos. Pulso. Y efectivamente baja. Y baja junto con ese borde que también baja. Y ahora sí tengo realmente la sensación de haber pulsado el botón. Incluso yo podría el text shadow aunque tal vez no se note mucho pero para esos ojos ya más entrenados si se va a notar el text shadow cambiarlo de dirección. Miren. Ahora el text shadow está hacia abajo. Vamos a darle un difuminado en ambos lados para que se note un poquito más el text shadow. ¿Ya? Y ahí está. Perfecto. Y acabo de diseñar mi botón realista utilizando solamente CSS. Como repito. Este no es un estilo que se utilice mucho en el diseño web actual pero hay proyectos que sí lo requieren. Y te va a servir mucho saber cómo diseñar estos botones que se ven muy bonitos y añaden un estilo muy personal a tus proyectos. Y bueno amigos. Este ha sido el truco CSS número 15. Espero que les haya sido útil y que les haya gustado. No te olvides de compartir si te gustó y si te fue útil. Aparte no te olvides de suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. También seguir Escuela Digital en las redes sociales Facebook y Twitter. Los enlaces están abajo en la descripción del video. No te olvides de seguir Escuela Digital para poder hacer consultas y seguir conversando de tecnología. También puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto para contarme sobre tus proyectos para ver si podemos trabajar juntos en alguno de los proyectos. O tal vez si tienes algún proyecto y necesitas que yo lo desarrolle completamente no te preocupes. Cuenta conmigo. Escríbeme por ahí y hablamos de negocios. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el próximo Truco CSS. ¡Gracias!